hola chicos bienvenidos a mi canal bienvenidos a este nuevo vídeo soy malcaide y hoy volvemos con cinco mazos bueno mejor cuatro que funcionan súper bien en este nuevo meta he estado testeando cinco y el quinto este es el primero que vamos a jugar y el quinto que es este de aquí me encanta es súper rápido 2.6 pero mejor lo dejamos para mañana como un reto porque no puedo recomendarlo en el momento en que es a hueso globo y por separado juntos siguen siendo muy fuertes y contra los que este mazo sufre bastante así que dicho esto vamos a jugar con cuatro mazos buenos también en el torneo real que vamos a ir 6-2 bueno más bien es para testearlo el torneo no deja de ser lo de siempre no me hace aceptar una llave de menos por 100 de oro no entiendo muy bien porque lo han pensado lo dejé aquí para que lo veáis pero bueno me estoy yendo por las ramas las recompensas son bastante buenas dos tokens legendarios nada más empezar ya es por todos lados y sobre todo pues lo pagado aquí en la caja 10 es la así que bueno ya sabéis como siempre si vais a acabar haciéndolo esa compra meter por ahí el código malcaide en la tienda dicho esto vamos a empezar con los mazos algunos ya lo habrá visto por el canal los últimos semanas meses no ha habido balances el mes y medio con lo cual es raro que haya mazos que no conocéis si son los top 5 este funciona muy guay con los delites obviamente aquí podéis jugar con otra cosa como muchas veces se llevan murciélagos o yo que sé dragones de esqueleto por aquí pues también muchas veces mosquetera lo puedes jugar una versión más rápida con esqueletos en vez de bruja madre pero bueno esta es la versión que vamos a jugar esta vez vamos a buscar partida y me quedé sin aliento de tanto hablar chicos es que yo no estoy hecho para hablar 10 horas seguidas sin tomarme un trago de agua vamos a jugar contra sorrena de jorge dan o no sé cómo se escribe eso o tiene que acabar siendo un mago eléctrico por aquí así que vamos a ver por dónde vamos a tener que enfrentar a mi rival en un principio apunta a un log bait normal clásico llevaremos si es con tesla infernal o con que en un principio por aquí no va a hacer mucho más quizá lo defiende esto de forma más sencilla así que meto el espíritu no un tronco y se acaba el asunto el espíritu este por ejemplo nos lo vamos a comer y como contra cualquier tipo vamos a poner esto por aquí va a hacerme un cohete cualquier tipo de log bait si es con infernal hay que tener cuidado con lo cual aquí se hace cohete hubo se equivocó se equivocó en mi opinión porque vamos a sacar muchos puercos por aquí a ver no son tantos puercos pero desde luego que no le conviene tener todo esto delante sabéis que os digo vale aquí llegó un poco tarde al barril aunque creo que no golpean acabamos haciendo un daño considerable y estoy dudando si montar un ataque de noble o no es que es básicamente la duda ahora mismo yo creo que no la respuesta es con más sentido sería no hacerlo vale a ver amigo aquí yo sé que vas a seguir defendiendo con lo cual te meto la bola de fuego y se acabó 6 por 3 esto por aquí esto por aquí creo que tiene sentido a esta defendemos correctamente que no perfectamente sin gastar el barril y estamos en una situación cómoda para la llegada de por 2 ahora aún no hemos visto si es tesla o no tiene que defender esto golpea vale vale el cohete casi que lo asumo pero puede que tenga bola de fuego voy a gastarme aquí el mago eléctrico no le veo yo mucha responsabilidad en defensa voy a poner esto por aquí esto aquí atrás que perfecto la verdad para nosotros que lo juegue de esta forma porque aquí puedo ponerme el mago y luego un siguiente noble fijaos que el pescador de atrás está vivo tenemos la bola de fuego lista una pena que haya muerto la bruja nocturna bruja madre más bien pero ya llega muy tarde de congelar independientemente ya le hemos hecho muchísimo daño aquí por ejemplo va a jugar caballero que vamos a poder no fácilmente pero imagino que vamos a poder matar y sacar un puercote no sería muy alto esto no lo puedo bajar quizá un poquito esto atrás no tiene muy bien esos barriles atrás la verdad pero bueno ya podemos ciclar bolas de fuego y no cansarnos digamos intentando buscar cómo romper la defensa de rival a ver esto por aquí voy a hacer una bola de fuego pasiva sea defensiva no veo yo mucho sentido tampoco para tener prisa es que siempre lo digo en estas situaciones cuanto menos prisa tengas mejor por ejemplo aquí este noble va muy bien porque tenemos puercos delante aquí obviamente me vendría bastante bien tener la bola de fuego el caballero lo cazamos hacia el lado y con un par de golpeos muy sencillos 2 más bien 3 acabamos con la torre rival voy a bajar un poco el volumen del juego a lo mejor los dejaba sordos a lo mejor estaba bien pero bueno por si acaso y nada muy bien el mazo muy guay de verdad es mi favorito no suelo empezar con el mejor mazo porque bueno ya sabéis que hay que poner un poquito no de tiki taka este es el que más me gusta es un poco raro pero bueno este en particular ya nada más empezar las partidas es el que mejor funciona en mi opinión este de aquí es el mejor para el meta pero no el mejor para mí o sea yo en lo personal ya sabéis cómo es no es mi estilo de juego pero para vosotros puede que lo sea y es quizá el mejor mazo del meta el sabueso sin globo que lleva un poquito de bola de fuego bait o sea que sabueso bola de fuego bait lo puedo llamar creo que si os gustaría decidme en los comentarios igual lo vemos en un vídeo separado en un par de días dicho esto vamos a poner esto por aquí tenemos que jugar con calma pero tampoco llevarnos daño de por sí de la nada y además no tenemos las flechas en ciclo con lo cual ciclar un poquito no nos viene mal vale esto por aquí casi lo pongo tarde la verdad casi 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 lo pongo tarde y va a golpear una vez aunque aquí a ver cómo defiende esto porque bueno vale caballero ese caballero va a morir se ha gastado 6 del exil para nada literalmente para bueno nada no pero muy poco vale aquí tenemos la situación relativamente controlada me va a marcar un sabueso por aquí para que mi amigo el segundo dragón se quede más o menos bien con vida aquí si tiene algo infernal lo pasaremos bastante mal pero si no la situación debería ser bastante cómoda dicho esto estas últimas flechas no fueran las mejores e intenté darle a todo y a todo es demasiado amplio todo suele ser demasiado amplio aún así vale vuelve a gastarse el paquete real de verdad eso es eso es lo que a mí me está confundiendo me está confundiendo porque no tiene bueno vale diciendo con esto ya está es que claro está jugando muy rápido lo malo de los párbaros actuales es que el tronco les 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 humilla el tronco vale esto por aquí esto por aquí me creo que va con terremoto por eso estoy juntando las cosas tantísimo espero que no golpe pero estoy poniendo las cosas muy mal llevo ya tres golpeos de montapuerco que sobran eh la verdad tres golpeos de montapuerco bastante bastante que sobran pero es lo normal chavales con un mazo desagüeso es sufrir antes de por dos vale no suele ser el caso porque suelo defender yo un poco de más pero no es algo digamos sorprendente para nadie voy a poner esto por aquí a ver esto por aquí vamos a ver qué va qué va a jugar y dónde los bárbaros tienen en cuenta está poniendo cartas defensivas por ese lado no veo motivo para no jugarlos aquí y así ya directamente le quitamos la posibilidad de montapuerco esas flechas tampoco son buenas ahora sí ahora sí vale 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 escúchame tampoco acabamos con su torre tampoco acabamos con su torre un buen montapuerco por su parte si este montapuerco golpea tenemos un problema por aquí eh vale esto aquí delante espero que no lo cace si lo caza tenemos un problema de nuevo pero a ver a ver a ver a ver a ver a ver el montapuerco posible hay que comérselo con los bárbaros ahí está y ir al ataque con todo lo que tengamos porque él tiene que ciclar dos veces parece sencillo pero no lo es ahí está parece sencillo pero no lo es con lo cual ganamos la partida chicos un poco al límite por esos golpeos de montapuerco la verdad dos golpeos de montapuerco que hicieron la partida que la partida fuese un poco más cercano lo que debería quizá defendí de más quizá tiene que haber intercambiado torres y dejarme tonterías el paquete real obviamente mata el sabueso o sea los los sabuesillos con lo cual no es tan sencillo si fuese sabueso globo os digo que aquí lo deberíamos de ganar fácil pero obviamente cuando explota el sabueso hace el paquete real y ya está se acabó el asunto no entonces no era un maestro tan sencillo pero tampoco tan complicado por como para ponernos así en situación este mazo chicos os dejo aquí arriba un enlace del último vídeo que subimos hace un par de días con cuatro partidas súper guapas 4 o 5 con esta ballesta de verdad no suelo ser un usuario típico de ballesta pero este mazo de verdad que funciona súper guay y os dejo un vídeo completo así que pasas por ahí echate un vistazo y hoy vamos a jugar con este gol de fuego bait un poco distinto de lo típico digamos sobre todo tiene electrocutadores o zapis junto con la máquina voladora también muchísima gente lo juega con la bruja madre aquí en esta versión en particular pues han decidido no abusar tampoco porque son cartas muy blanditas y a lo mejor no hacen mucho daño entonces necesitas un poquito más de punch un poquito más de fuerza en tu defensa y por eso tenemos ahí la jaula forzado o también esos reclutas casi jugó una partida normal que hubiese sido un error a medias pero como tenemos todo al máximo no habría sido tampoco el fin del mundo jugamos contra tristán 2 no sé quién es el tristán 1 pero este es el 2 voy a poner la jaula como tenemos muchas respuestas a todo bueno todo lo terrestre porque más bien como viendo este mago de hielo pienso en dos cosas en cementerio o en el gigante eléctrico vamos a ver por dónde va a ir esto yo creo que puedo jugar unos zapis para que defiendan en ambos lados yo no sé tiene que jugar con la de fuego algún momento de su vida no vale esa valquiria ahí me conviene bastante no 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 a ver escúchame el forzudo ahí dos tres golpeos ojo al forzudo ojo al forzudo pero como puede tocar este match up chavales de verdad tengo reclutas puercos contra un mazo de lanzarrocas chicos esto se va a complicar pero no tienen en ciclo ahora mismo así que esta quizás sea la jugada determinante en la partida si vamos a por dos sin mucha ventaja lo veo muy muy complicado vamos al cementerio lo bueno es que tiene cementerio hielo también os digo tiene cementerio hielo no tiene veneno parece así que yo voy a soltar todo esta valquiria no puede darle todo el valor que él quiera tenemos que romperlo rápido y este tornado no nos conviene porque me cambia la máquina a la izquierda y justo lo que decía acabar con la torre más o menos no tiene cementerio aquí se hace lanzarrocas lo defiende pero no del todo con lo cual directamente va a perder la torre y ahora pues se va a montar su push para hacerme cementerio hielo que eso pues ya sabéis que no es que sea el momento más complejo en la historia de la real así que tenemos que prepararnos bien y fuertemente me hubiese gustado utilizar la máquina voladora en defensa pero me creo que puedo hacer esto me creo que puedo hacer esto por qué no si hago esto así a lo mejor no puede congelar todo los zapis son un poco idiotas pero lo importante es no perder la torre o sea no no recibir daño o sea no recibir daño no es posible vale en contra cementerio hielo si no tienes veneno y quizá en esas situaciones tampoco pero si tienes todo más o menos bajo control el barril bárbaros quizá sería buena idea no gastarlo de esta forma pero bueno yo soy así dos maquinitas y ya está se acabó el asunto quizá le peso en exceso la confianza en su curso que la gente cuando juega estos mazos muchas veces en exceso dice va pues yo aguanto un poco aunque pierda la torre me pongo mi lanzarrocas mi cementerio congelo y gano pero si juegas contra alguien que está preparado para ese ataque que nosotros lo estábamos por mucho que me pueda hacer daño si apilo cosas alrededor de la torre van a hacer algo no van a llevarse daño mínimo de esos esqueletos que van saliendo que tampoco es que sean mini pecas no o sea se mueren de nada y no hacen tanto daño con que no se apilen muchos pegando 10 a la torre estamos bien mejor es guardar ese barril bárbaro pero pues lo jugamos porque en esa situación le dimos le encontramos el valor con lo cual ahí tenéis los mazos chicos este quinto no lo va a jugar en este vídeo lo dejamos para mañana porque no creo que cuadra como top 5 pero en los 4 de estos si que funcionan super guay este como os comenté en el vídeo enlazado de hace un segundo o en los comentarios ojalá les haya gustado chicos dejad ese laiquito suscribiros al canal aquí tenemos 5 cartas épicas que sinceramente a estas alturas en esta cuenta no es que nos importe pero no olvidéis el codiguito y nos vemos mañana con más cosas o esta tarde noche en twitch como sabéis hago directos cada noche de esta vez empezando un nuevo servidor de arc espero que les haya gustado hasta luego chao chao